Buenas tardes, yo me llamo Samuel Alejandro Vega Mora y estoy, tengo 9 años, estoy en el grado 3º, estoy en el colegio DITAN, vivo en las Américas y vivo en la Plata Green. También, necesito que me, todos los desconocidos, todos los que me conocen, necesito que me ayuden a reproducir este video, porque algún instituto, entre la Teletón, el Instituto Rubio, o algún doctor extranjero, me ayuden a que yo pueda caminar. Porque, como saben, yo desde chiquito tenía una condición, esto de la cabeza. Los doctores le dijeron a mi mamá, que yo no iba a poder ni hablar, ni mover la mano, ni caminar. Pero, eso es mentira, porque hasta ahora lo puedo hacer. Y sé que voy a caminar. Si ustedes me ayudan a reproducir este video, el Instituto Rubio me va a ver, o la Teletón me va a ver. Y me va a dar ese grupo, porque tanto necesito. Gracias.